Estamos aquí reunidos para anunciar la puesta en marcha del Polo Deportivo Municipal. Abrir las puertas de este lugar significa responder a las demandas de la población, responder a las demandas de niños, de adultos, de adultos mayores, que van a venir a practicar distintos deportes acá, ya desde el torneo que se practicará hoy. Luego vendrán los adultos a practicar Newcom, también se disputarán las distintas instancias de los Juegos Bonaerenses. Este lugar se va a llenar de vida, de gritos y de pasión. Cada uno de los pasillos y cada una de las canchas de este lugar. Esta infraestructura estará garantizada en su seguridad no solo por todo el trabajo realizado, sino también por el asesoramiento técnico que autorizó su uso. Es importante, en este momento, agradecer el trabajo de todo el personal de obras públicas, que estuvo durante el último tiempo reponiendo los daños que dejaron las tormentas que se sucedieron en el pasado. Pero con fe, con trabajo y con compromiso se pudo sacar esto adelante. Al director de obras públicas Aldo Zaya, a los arquitectos Carlos Bustillo, a Milcar Mirkowski, a Francisco Garbini, por supuesto... Por supuesto, a Miguel y a Agustín Muridi, que estuvieron con todos los trabajos en altura. En general, a todo el personal de obras públicas, a la directora de espacios públicos, Fátima Garita, y a todo su personal. A continuación, vamos a leer una carta de adultos mayores de la Dirección de Deportes. Al señor Intendente, al señor Secretario General, al señor Director de Deportes, demás autoridades municipales, a nuestra comunidad, a mis compañeros adultos mayores, a nuestra gran familia. Como quien despierta cada mañana y se da cuenta que la vida sigue, que el sol está ahí, que brilla e ilumina todo, así pasó. Y llega ese día, trabajando sin descanso, esperando, soñando. Los adultos mayores sabemos de esperas largas, de tropiezos, caídas y nuevos comienzos. Vivimos cada etapa en la que se fue construyendo este, nuestro lugar. Así lo sentimos, porque es nuestro segundo hogar. Venimos a cualquier hora, nos sentimos contenidos, bien tratados, queridos. Nos sentimos vivos, a pesar de nuestras falencias, de pie como cuando éramos jóvenes. Tenemos la oportunidad de compartir, de practicar un deporte, de sentirnos acompañados. A veces la vida nos sorprende con dolor, con tristezas, pero también con grandes alegrías. Una tan grande como esta. Tener un lugar donde venimos con nuestros hijos, con nuestros nietos, y que quedará para ellos, no tiene precio. Sentir que pertenecemos, que siempre nos van a tener en cuenta, es un mimo inmenso para nuestro cansado corazón, que late vigoroso como en otro tiempo, solo con pensar que estaremos juntos, aunque sea para tomar un mate. Gracias a todos los que hicieron posible esta maravilla. Gracias a los compañeros por estar. Gracias a toda la dirección de deportes. Dios los bendiga y proteja siempre adultos mayores de salto. A continuación, invitamos a tomar la palabra al presidente de la asociación de Jambal, Gustavo Hernández. Bueno, buen día a todos. Nada, muy cortito, dos palabras. Agradecer y felicitar. Agradecer la hospitalidad, agradecer la decisión, y sobre todo felicitar a todo el grupo de trabajo, a Ricardo y a Camilo, que tomaron la decisión de dejarnos venir a hacer la primera fecha del torneo oficial de la asociación. Así que estamos muy felices y vemos el grupo de trabajo, que lo más importante es eso, el grupo de trabajo que se ha formado, y bueno, felicitarlos. Desde ya, muchas gracias a todos. Como todos sabemos, el deporte y la educación forman parte de las convicciones y de los horizontes que el municipio trabaja día a día. Invitamos en este momento a hablarle a todos ustedes a la directora de Educación, Cristina Patriarca. Buenos días. En primer término, a nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro. A la familia Conti, al secretario general Camilo Alessandro, al exintendente Oscar Brasca, a funcionarios y exfuncionarios, a los deportistas, a la prensa y al público en general. Hoy es un día muy particular porque cuando en el año 2018 con Camilo pensamos esta locura de poner en marcha el polo deportivo municipal. A todos les parecía que era una locura, que era algo imposible por la inversión, por lo que implicaba un proyecto tan importante. Pero hubo una decisión y ahí es cuando fuimos con Camilo, recurrimos a la Secretaría de Obras Públicas. Que son quienes nos ayudaron a armar este proyecto porque había bases que le había dejado el exintendente Brasca. Que era la adquisición del inmueble. Pero quedaba mucho por delante. Y fuimos junto con todo el equipo técnico a nuestro intendente, a Ricardo. Y encaramos la reunión con Camilo. Y nos acompañaron los contadores en ese momento. Y pensamos este proyecto. Esta locura que todos decían que era difícil y muy costosa. Hoy estamos todos acá demostrando que con el trabajo en equipo, con un proyecto sostenido y con mucho tiempo de esfuerzo, constancia y perseverancia, aunque no esté terminado aún y nos quede mucho más por hacer. Con aciertos, con errores, pero siempre con una mirada fija en el horizonte. Que es tener nuestro polio deportivo municipal para todos los deportistas, para todos los estudiantes de salto, para toda la comunidad de salto. Y lo más importante de esto es que a través del deporte, a través de la recreación y del juego, los niños, los jóvenes, los adultos, tienen un espacio donde comparten, disfrutan, aprenden y a su vez están haciendo una actividad importante. Que es una actividad para el cuerpo, para el cerebro, para el dinamismo, para no quedarnos quietos y para demostrar que dentro de esta decisión política que tomaron los intendentes y que tomó todo el equipo para trabajar mancomunadamente, se logra tener un espacio para toda la ciudad de salto, que es lo más importante. Gracias a todos por estar aquí. Ahora convocamos al director de deportes, Guillermo Escarafía, a que nos cuente su visión acerca de esta puesta en marcha del polo deportivo municipal. Buenos días a todos. Bueno, no sé si me voy a trabar o no, porque la verdad que estoy muy emocionado. Hoy es un día muy especial para mí. Este sueño comenzó hace muchos años, fue tomando forma con mucho esfuerzo y sacrificio. Y a 15 días de su inauguración, un fenómeno climático en el 2022 parecía derrumbarlo. Tuvimos que comenzar de nuevo, con mucho dolor, pero con la certeza de que algún día íbamos a llegar a ponerlo nuevamente de pie. Si bien hoy no es una inauguración, es una puesta en funcionamiento de este lugar, que viene a dar respuesta a una problemática de infraestructura debido al notable crecimiento deportivo en nuestra ciudad. Ahora sí, de esta manera podemos darle un gran impulso y una mayor oferta deportiva a nuestra ciudad. Es por ello que quiero agradecer a mis compañeros de la Dirección de Deportes y a todas las áreas del municipio que estuvieron presentes, como así también a los bomberos voluntarios, a la gente de Humboldt, a los adultos mayores, y todos aquellos de alguna y otra manera han aportado su granito de arena. Y para finalizar, agradecer al ex Intendente, Oscar Brasca, y al actual Intendente, Ricardo Alessandro, y al Secretario General, Camilo Alessandro, y decir que gracias a su fuerte convicción, decisión política y compromiso con el deporte, la educación y la recreación, podemos hoy estar abriendo las puertas de este tan anhelado lugar. Nuestro soñado polo deportivo Raúl Niato Conti. Por eso digo que ojalá podamos tener, por muchos años, más Intendentes como Oscar y Ricardo, quienes han demostrado con hechos concretos su fuerte compromiso con el deporte. A continuación, quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso al Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, que dirá unas palabras acerca del desarrollo de esta obra. Y se dirigirá también, en homenaje a la familia de Raúl Niato Conti. Buen día, buen día a todos, a todas. Contento. Yo no me quiero emocionar, pero realmente es un día muy importante. Es un día muy importante y es muy importante el nombre que le hemos puesto y a eso me voy a referir en algo. Raúl Niato Conti. Antes, sin olvidarme, agradecerle que dio el puntapié inicial el Ministro de Turismo y Cultura de la Nación, Daniel Lamen, que puso los primeros 10 millones de pesos para que esto sea una realidad. Y ahora decirle que Raúl Conti fue un saltense de corazón. Llamó tanto la atención en nuestras canchas que se llevó el potrero de salto a Europa y al mundo. Don Rafael y Doña Maruca decidieron avistar este pequeño pueblo con sus cuatro hijos a cuestas y uno más que nació aquí para poner en marcha el negocio familiar. Parte ya de nuestra identidad. Pichón, Chiche, Rulo, Cacho llegaron a la primera del club de sus amores, como el Niato, pero este último volaría un poquito más lejos. Siendo apenas un pibe de 16 años, se dio el gusto de jugar con el chino Cepeda en la primera de compañía. Poco tiempo más tarde, dio el salto a la reserva de River, en la época de la máquina, el equipazo en el que jugaban la bruna, los To' y tantos otros. Allí en Buenos Aires le ofrecieron cruzar el charco cuando hacerlo era cosa de guapos. Y se fue al Torino de Italia a empezar a sanar las heridas del club italiano que había perdido todo su plantel en un accidente aéreo. El equipaje, tres calzoncillos, un pantalón, una camisa y seis kilos de yerba. Una temporada bastó para llamar la atención del Mónaco, de Francia, el que fue por cinco temporadas ganando el campeonato europeo. Las luces parisinas y su clase en la cancha hicieron que lo viera el equipo más grande de Italia, la Juventus, que tuvo que negociar hasta con el príncipe de Mónaco para poder llevarse al Niato. Una temporada jugó en la lluvia, con monstruos como Enrique Omar Sibori. Ayer hicieron una enorme despedida, un año después, cuando llegó su aventura italiana, primero en el Atalanta y luego en el Bari. Nuestro trotamundo tuvo un paso por Canadá, donde compartió aquel plantel con argentinos como el mítico Ángel Tullo Sos. Pero el pueblo y la familia ya empezaron a tirar un poco. Luego de 11 años de dar vueltas por el mundo, acá lo esperaba su querido compañía, que no ganaba un título desde que él se había ido. Pero el campeón volvía, para ser campeón ese mismo año, 63 como jugador y como técnico. Quedaría en algunos años todavía dando órdenes desde el banco. Sí había cruzado el mundo, como no se iba a animar a cruzar un ratito la vereda. Tuvo su experiencia en sport y hasta se dio el gusto de dirigir a su hijo, Norberto, en defensores. Querido en cada lugar que pisó, el Niato Conchi es un orgullo saltense que representa el esfuerzo, el trabajo y la identidad que llevamos a todos lados. En Italia en un diario escribieron que el Niato era el Maradona del 60, pero todos los altentes podemos decir que en realidad Maradona fue el Niato de los 80. Considerado un ídolo por muchos de nosotros, el Niato ha sido un tipo humilde, sencillo, un verdadero orgullo, tener su nombre presente en el poro deportivo y su hombría de bien representada por su familia acá presente, en especial sus hijos, Norberto y Liliana. Y sobre todo su esposa que también lo ha acompañado en todo momento, Ebe Lizal. Yo con esto hago una reseña de lo que fue el querido Niato, solidario, compañero de los compañeros y realmente en el club que estuvo se lo quiso. Por eso hemos decidido ponerle a este importante poro deportivo que es un orgullo para todos los altentes, Raúl Niato Conte. Raúl Niato Conte, gracias por todo. Agradecemos a todos por estar presentes en esta puesta en marcha del polo deportivo municipal. Quisiera invitarlos a que se queden al torneo de Jambal Regional que se va a desarrollar en el día de la fecha. También acercarse en los días siguientes al polo deportivo municipal, recorrer y habitar sus instalaciones. Muchas gracias.